Evidente, Christopher Sánchez. Christopher ha sido la sensación de este año, sin lugar a dudas. Está en el partido de las estrellas. Christopher, ¿cómo te sientes de estar aquí? Orgulloso de representar a mi país aquí en el Juego de Estrellas, mi primer Juego de Estrellas. Todo bien, he trabajado bastante para esto y creo que me lo merezco. Tenía en tu mente, ¿puedo hacer el Juego de Estrellas o te cayó de sorpresa? No, no, me lo tenía en mi mente. Me lo propuse temprano en la temporada, cuando estaba preparándome Santo Domingo. Me lo propuse, que sea una de mis metas este año y gracias a Dios la pude cumplir. ¿Cuál fue la primera persona que tú llamaste cuando te dijeron vas para el partido de las estrellas? Mi papá y mi mamá, que son todo para mí. ¿Qué ha hecho diferente, Christopher, para que esta temporada sea tan maravillosa? Creo que el enfoque, la disciplina, el trabajo. Creo que cuando no hay nada imposible en la vida, creo que cuando tú trabajas con dedicación y esfuerzo, tú puedes lograr lo que sea en la vida. ¿Alguna cosa que quisieras o algún bateador que tú dices me da trabajo? Ellos hay, ellos hay. No le voy a decir porque todavía estamos en concurso, estamos en concurso y eso es un plus para él, pero ellos hay, ellos hay, ellos hay. ¿Alguno que tú dices, contra, me voy a ofrecer a este hombre tal noche? Son difíciles, ellos hay, ellos hay difíciles, ellos hay. Así como hay cuando le sacan su ajo rápido, ellos hay que poner a uno su daño arriba. Gracias, Christopher. Gracias.